grabando aquí en la finca es café este es un café pequeño sembrado de poco aquí hay esto ya es café con café con yuca que es yukita ya este café es más adulto ya es café que tiene producción esto va hasta abajo de la carretera ya este lado es el café muy mayorcito ya esa es una de las entradas hay dos entradas esta es una esto es un café ya mayor ya ya pepeando para empezar a recoger para cosecha aquí está ya la parte donde está la casa de la finca este es un café ya mayorcito es café aquí está herman 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 Gracias.